Ahí elecciones paso el próximo 13 de agosto y vamos a hablar de la provincia de San Juan. San Juan tendrá que elegir tres senadores nacionales y tres diputados nacionales. Uno de los candidatos o uno de los precandidatos es Eduardo Cáceres, actual diputado nacional de Cambiemos, quiere buscar su reelección. Y esto es lo que nos decía. Sabemos que este cambio que nosotros proponemos es un cambio que va a llevar muchos años y muchas elecciones. Hay que fijarse hoy, en el día de hoy. Hoy no se está discutiendo algún cuestionamiento, alguna ley en particular. Hoy se está cuestionando en el Congreso si estamos de acuerdo con la corrupción o si estamos de acuerdo con defender la transparencia. Y en este momento hay diputados que están sentados ahí sin ponerse colorados, sentados del lado de la corrupción. Entonces esto es un símbolo a las claras cuánto nos hace falta cambiar a los argentinos. Y cuánto es necesario también que la sociedad comprenda que en esta elección no se vota un cambio en el modelo económico, porque para eso se debería hacer en el 2019 cuando se cambia un presidente de un equipo económico. Esta elección, tanto en agosto como en octubre, lo que se discute es cuántos representantes vienen acá y a defender o a la corrupción o a defender a la transparencia. Gracias. Gracias. Gracias.